La parola a Norel Urtasun. Cada año miles y miles de personas son víctimas de tratantes. El fenómeno en estos momentos es uno de los negocios ilícitos más lucrativos del mundo y tenemos un instrumento jurídico a escala de la Unión Europea, pero lamentablemente que se está aplicando muy mal. En materia de identificación de las víctimas, en materia de lo que establece el artículo 18, por ejemplo, de dar la formación necesaria a los servidores públicos y a los policías que están en contacto con las víctimas de trata, en la aplicación del artículo 8, por ejemplo, que pide que no se penalice a personas que cometen una infracción que son víctimas de trata y se sigue multando en estos momentos a personas que son consideradas víctimas, y tampoco, por ejemplo, en dar la protección internacional por razones de trata que se exige en la directiva. Países como España, por ejemplo, no lo están haciendo. Tenemos un grave problema de aplicación de la directiva y tenemos un problema también, señora Yurova, tengo que decírselo, de la información que nos dan, porque la Comisión aún no nos ha facilitado el informe sobre la implementación de la directiva, y con eso nosotros hemos tenido que realizar un informe y quiero agradecer al oponente Werder porque ha hecho un excelente trabajo, pero tenemos un grave problema en su aplicación y en la información también que ustedes nos dan. Muchas gracias. Para el grupo Europa de la libertad y de la democracia directa, la palabra a la doctora Parker. Gracias, Presidente. Las Eurostats dicen que entre el 2010 y el 2012 más de 30.000 personas fueron víctimas de traficción. Según la Europol, más de 10.000 niños migrantes se pierden en Europa. Gracias, Presidente.